Muy bien, ya tenemos una escena preparada, tenemos una serie de objetos, entonces en este vídeo vamos a ver cómo organizarlos, cómo nombrarlos, cómo emparentarlos, cómo colocarlos y terminar con una escena bien organizadita, ordenadita y así también podemos ver un poquito cómo funcionan las colecciones a un nivel básico, pero vamos a ver cómo funcionan las colecciones porque las colecciones es una de las novedades de Blender 2.80, ya que los que venís de versiones anteriores que sepáis que las colecciones sustituyen tanto a los grupos como a las capas. Así que vamos a ello, entonces aquí tenemos nuestra jarra y si lo recordáis teníamos aquí pues una serie de objetos que están ahí ocultos, fijaos, así que ya veis que cuando hemos modelado no he tenido muy en cuenta la escala y eso no pasa nada porque la escala la vamos a rehacer para que todos estos elementos entre sí tengan una escala similar, entonces tenemos que hacer a lo mejor la copa más grande, la jarra más pequeña, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir viendo varias de las cosas, entonces por ejemplo aquí ya sabemos, y voy a aumentar esto un poquito, vale, aquí sabemos que este cubo es por ejemplo el asa, entonces vamos a llamarlo asa, y sabemos que este plano es la jarra, así que vamos a llamarlo jarra, vale, estoy pulsando simplemente doble clic aquí. Bien, una cosa que podemos hacer es coger un elemento, arrastrarlo, y fijaos lo que nos pone ahí el tooltip, nos pone control to link y shift para emparentar. Con control, para hacer un link podemos vincular este objeto a otra colección, con lo que este objeto existiría en varias colecciones al mismo tiempo, pero con mayúsculas podemos hacer que la jarra, si ahora lo soltamos, se convierta en padre del asa. ¿Qué significa esto? Fijaos que aparece esta línea, tenemos esta línea por aquí, esto es lo que se llama una línea de relación, que seguramente podemos ocultar por aquí, fijaos, relationship lines, si hacemos clic lo podemos ocultar, pero es una línea que nos dice, pues va desde el origen de la jarra hasta el origen del asa, ahí lo tenéis, y esto nos indica que el asa es hijo de la jarra, esto significa que esto lo podemos mover independientemente, pero si movemos la jarra, el asa la sigue. ¿Vale? Y si miramos aquí dentro del outliner, veremos que tenemos una jerarquía, y el asa ahora está dentro de la jarra. Perfecto. Vamos a ir ahora con los otros objetos, así que vamos a coger esto, lo vamos a ocultar, tenemos aquí también esto. ¿Vale? Recordad que esto también podemos usar h y alt h para ocultar y mostrar. Círculo. Vale, esto va a ser la copa, así que vamos a tener aquí una copa, muy bien, vamos a activar este, y aquí tenemos un paso. Perfecto. Y por último tenemos este plano 001, y este es uno que está por aquí sin terminar, vamos a ver, tenemos que activar esto, y con botón derecho activar Shade Smooth, y no funciona porque este está hecho con un screw que es un modificador, así que tenemos que activar aquí el Smooth Shading. Perfecto, con esto ya tenemos nuestro jarrón, a esto le vamos a llamar jarrón. Muy bien. Aquí he utilizado un acento, no suelo recomendar utilizar acentos en los nombres de objetos dentro de Blender, pueden producir problemas, alguna vez he tenido problemas, creo, me consta que en las últimas versiones es algo que se ha solucionado y que hay un soporte mayor a caracteres especiales, pero de todas formas suele ser mejor evitar caracteres especiales y escribir solamente los nombres, incluso ni utilizar mayúsculas, que ya digo, no suele haber problemas, pero pues nunca se sabe.